¡Cola loca en gota o en brocha! ¡Como lo prefieras! ¡Nuevo cola loca brocha! ¡A brillanta, pega y endurece uñas! ¡Cola loca pega en segundos! ¡Nuevo cola loca brocha! ¡Es mucha brocha! ¡Cola loca en gota o en brocha! ¡Úsalo como quieras! ¡Tú eliges! ¡Cola loca en gota o en brocha! ¡Pega de locura! ¡Tómpralos hoy mismo!